Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los que cuidan a los ancianos. Padre celestial, te amamos a ti, que nos creaste por amor. Señor, en tus Escrituras nos enseñas que no olvidas la bondad hacia los ancianos. Te pedimos por aquellos que trabajan en el cuidado de los ancianos y por aquellos que ahora cuidan de un padre o madre anciana. Darles corazones generosos, reduce sus cargas y recompénsalos con alegría y bendiciones, pues la caridad es la única cosa que hemos de llevar con nosotros a la eternidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Do this in memory of me. In my justice, I shall behold your face. I shall be filled with the vision of your glory. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó, Mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cómo se llama este Dios? ¿Qué les respondo? Dios dijo a Moisés, soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, yo soy, me envíe a ustedes. Dios añadió, esto dirás a los israelitas, el Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre, así me llamarán de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles, El Señor Dios de sus padres, se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho, los estoy observando a ustedes y cómo los tratan en Egipto. He decidido sacarlos de la opresión egipcia y llevarlos al país de los cananeos, israelitas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso. Y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le dirás, El Señor de Dios de los hebreos nos ha encontrado, y nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces los dejará marchar. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de la alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés su siervo y a Arón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. ¡Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Aие, alleluia, Alleluia. Dominus produzcus. Lexio Sancti Evangelii Secundum Mateum. En aquel tiempo exclamó Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Bebum Domini. Hosti, Christa. There is an Irish-born priest named Father Edward Flanagan. Hay un sacerdote irlandés, el padre Edward Flanagan, quien emigró a Estados Unidos a comienzos del siglo XX y sirvió como sacerdote en la diócesis de Omaha, Nebraska. Un año después de su ordenación, una serie de tornados devastadores golpearon Omaha, mientras que el área ya estaba en medio de sequías severas. Y estos tornados resultaron en gran daño. Así pues, el padre Flanagan trató de ayudar a la gente. Hospedando a niños que estaban huérfanos en la calle, les proveyó comida, techo, educación e incluso capacitación vocacional. En 1921, el padre Flanagan estableció el orfanato Boys Town, que creció hasta ser una gran comunidad. La causa para la canonización del padre Flanagan ha sido introducido y ha sido declarado siervo de Dios en el 2012. Hay una historia conmovedora acerca de los primeros días del orfanato. En 1918, un muchachito de nombre Howard había sido diagnosticado con polio y tenía que usar armazones muy pesados en las piernas. Estaba en el orfanato porque había sido abandonado por su madre. Su condición médica le hace difícil subir y bajar escalones. Sin embargo, poco tiempo después, otros de los muchachos mayores en el orfanato empezaron a ayudar a Howard, ayudándole a subir y bajar escalones. Un día, el padre Howard observó que uno de los muchachos mayores, de nombre Ruben, cargaba a Howard en su espalda. El padre le preguntó a Ruben si era difícil cargar a Howard por las escaleras de esa manera. Ruben respondió, él no pesa. Padre es mi hermano. Unos 25 años más tarde, cuando el padre Flanagan estaba ojeando una revista, encontró una imagen de un muchacho mayor, llevando a un muchacho más pequeño en su espalda, y decía, escrito, él no pesa, señor es mi hermano. Pidió permiso a la revista para utilizar la imagen y la cita, y empezaron a utilizarlo en Boystown como parte de su marca. También es parte de la inspiración de la canción de 1969, titulada, Él no pesa, es mi hermano, de la banda Los Hollies. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús llama a todos aquellos que están fatigados y agobiados, y Él les dará alivio. Probablemente Jesús tiene en mente a su propio pueblo, y cómo habían laburado bajo la antigua ley de Moisés, que consistía en cientos de preceptos, sin incluir las docenas incluidos por los líderes religiosos judíos. La gente hubiera estado muy cargada por todas estas leyes y mandamientos. Más adelante, en el Evangelio según San Mateo, Jesús llama la atención a los fariseos y los líderes por cargar al pueblo con reglas, pero no levantar un dedo para ayudarles con esas cargas. Mientras que la ley es buena por sí misma, también es inmisericordia e incompasiva. La gente que vivía bajo la ananía santigua estaban esperados de seguir diligentemente todos los preceptos de la ley bajo pena de pecado, y en lugar de convertirse en fuente de libertad y liberación para la gente, la ley se convirtió en una carga insoportable, imposible de cumplir. Jesús es aquel que perfectamente cumple la ley y ofrece descanso a todos los que acuden a Él y aprenden de Él. E invita a todos aquellos que están fatigados y agobiados y tomar su yugo y aprender de Él, pues Él es manso y humilde de corazón. El cargar un yugo es una expresión que significa convertirse en estudiante o discípulo de un maestro religioso. Nos recuerda la imagen de un par de bueyes, bestias de carga, unidos bajo un solo yugo. Un yugo es especialmente útil cuando se trata de entrenar a un buey joven para el trabajo que hay que hacer. A menudo el buey joven se apareja junto con un buey mayor, más experimentado, para que guíe al más joven en un experimentado. Y como el yugo estaría hecho principalmente de madera, esta imagen también nos recuerda la imagen de la cruz. Así pues, Jesús no solo es nuestro maestro, sino también es el buey mayor que nos invita a cargar su yugo al lado de Él. En el capítulo previo del Evangelio según San Mateo, Jesús había llamado a sus discípulos a que carguen sus propias cruces y lo sigan. Cuando cargamos el yugo de Cristo, no lo cargamos solos, lo cargamos junto a Cristo. Y es al cargar el yugo de Cristo y permanecer cerca a Él que aprendemos de Él. Como a medida que Cristo se mueve en un sentido, sentimos el impulso a movernos en ese sentido. Cuando nos sometemos al yugo de Cristo en espíritu de buena voluntad, aprendemos a portarnos como Cristo, a volvernos mansos y humildes de corazón. Y lo que hace que el yugo de Cristo sea suave y su carga ligera, es que Cristo no es que elimina la ley. Después de todo, Jesús mismo dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Lo que hace su yugo llevadero es su amor y su misericordia. Jesús nos concede fácil acceso al perdón de los pecados. No sencillamente se para de brazos cruzados y nos ve fatigarnos bajo el peso de nuestras cruces. Nos ayuda por el camino con su gracia y misericordia. No retira nuestros problemas, ni cargas, ni tribulaciones por completo, sino que las carga junto con nosotros. Es como el muchacho mayor en el orfanato que cargaba al muchachito con polio en su espalda para subir las escaleras. El muchachito mayor no le quitó el polio al menor, sino le ayudó, le ayudaba a llevar su carga. Jesús disminuye nuestras cargas porque nos ama y nos enseña a que hagamos de manera similar con nuestros prójimos. Y este es el hermoso aspecto de la enseñanza acerca de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, de la cual todos somos miembros. No hay ninguna parte del cuerpo místico de Cristo en donde Cristo no esté presente. Por lo tanto, todos estamos llamados a ser la presencia de Cristo hacia los demás, en especial a aquellos que están fatigados y agobiados bajo el peso de sus propios pecados. Así como Cristo nos ayuda a llevar nuestras cargas, también estamos llamados a ayudar a nuestros prójimos a llevar sus cargas. Así como el Padre Flanagan ayudaba a sus hermanos en Omaha para redificar sus vidas. Y cuando nuestra motivación para ayudar al prójimo es por amor, en especial nuestro amor por Dios y amor al prójimo, entonces las cargas de los demás se vuelven más ligeras. Ya no se tratan tanto de una carga. Nuestro hermano ya no es una carga para nosotros cuando lo miramos con los ojos de Cristo que irradia el amor y misericordia de Dios. Gracias por ver el video. Unidos con nuestros hermanos en el mundo entero, ofrezcamos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre en común con confianza y amor. Por el Santo Padre que como sucesor de San Pedro sostenga y alimente la fe de todos los creyentes, roguemos al Señor que todos los miembros de la iglesia conscientes de su llamado a la santidad dediquen tiempo a diario a la oración y a la reflexión sobre las verdades que nos enseñó Cristo, roguemos al Señor. Que los niños se críen dentro de relaciones familiares llenas de amor y amistades saludables, roguemos al Señor. Que el Espíritu Santo avive en nuestros corazones un mayor amor por Cristo y su iglesia, roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, que en la misericordia de Dios sean libres de sus pecados y disfruten vida nueva en la compañía de los santos, roguemos al Señor. rogamos en especial por todos aquellos que se preparan para la muerte hoy, rogamos por la gracia y fortaleza y el apoyo que necesitan de parte del Señor, roguemos al Señor. También rogamos por las intenciones del Papa Francisco para el mes de julio, que todos nosotros vivamos una vida eucarística, que hagamos de la celebración eucarística el centro de nuestras vidas, que transforma las relaciones humanas y nos dispone a un encuentro con Dios y nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos por el camino de tu amor para que nuestra vida entera sea fragante con todo lo que hacemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovecha para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando asaltación, giving voice to every creature under heaven, as we acclaim. Staca, 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 espíritu de los amados, La Iglesia de Jesucristo 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 Let us pray La Iglesia de Jesucristo Amén La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Amén 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 La Iglesia de Jesucristo Amén 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 Amén. 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 Prayer for vocations. God, our Father, who wills that all men be saved, and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary and Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.